Para mí, Huracán y Colón son dos de los mejores equipos del campeonato. Por lo que he visto yo, son dos de los mejores equipos del campeonato. Y se enfrentaban mano a mano. Y el partido fue fantástico. Así que vale la pena verlo. Vamos, vamos directamente hacia allí porque inventemos continuidad de cruces de directo por esa permanencia. Franco Calió se fue hasta la cancha de Huracán en este partidazo frente a Colón. Así estaba el mar con el Tomás Adolfo Ducó. Sábado por la noche, Huracán y un partido trascendental en la lucha por la permanencia frente a Colón. En el banco de Sabalero, Ramón Guanchope Ávila con pasado quemero. ¿Cómo se recibe a Guanchope hoy? Bien, el negro es lo más grande. Hoy es el enemigo, ya fue. Si no vino antes, ahora ya fue. ¿Querés que llore por Guanchope? Siempre lo vamos a querer, goleador histórico de Huracán. Con Guanchope salimos campeones dos veces. Guanchope se lo recibe como si fuese cualquier otro jugador. Igual lo queremos, ¿eh? Lo queremos. Pero bueno, hay que mantenerse a esta distancia. Dan recibimiento para el equipo de Diego Martínez. El trapo en la platea. El entrenador del negro es... Listo, Pipo Orozito. ¡Y que no salta! ¡Éxito! Un conocido hincha de San Lorenzo, por eso los cantos de la gente. Al juego nos vamos. El que arranca en sentido es Rubén Bota. La baja de Echeverría, todo pelota. Dice Rapalini, se recalienta. Y por el banco, que directamente pide el VAR. Para que lo expulsen al chileno. ¡Qué malos que son! Dice Bota. Mientras salida que lo atiendan, hay que agarrar la pelota y jugar. Decía el entrenador de Colón, sin embargo, en el partido... Era mucho más de esto. Fricción. Cócaro se cruza con otro compasado en Huracán. Paolo Golf. Le quiere dar la mano el zorro, no se la da. Le dice, para ellos no, para ellos no. Haciendo que suena que es jugado para la gente acá. Va a trabar fuerte Alfonso Rapalini. Dice que hay lateral para Huracán. Se vuelve loco Pipo. Contestando por ese lateral. Pedí disculpas, le decía Rapalini. Cuando iba a advertirlo, Gorosito. Jugaba su partido aparte, ¿no? No, Pipo Gorosito está todo mal. Si no existe Pipo Gorosito. Gorosito Cuervo. Gorosito Cuervo. ¿De quién? Gorosito. No sé, no... El técnico de Colón hoy. A uno medio morocho de rulo. Esa, Lorenzo le gusta picarla. No pasa nada. Tanto se iba a picar el tema con Pipo que... Se va a cruzar con Fernando Locaso. El médico de Huracán que volvía a atender a un jugador. Se picaba el tema. Sebastián Somoza, el preparador físico, le dice a Rapalini. Acaso lo había insultado al entrenador. Llega la roja para Locaso que se vuelve totalmente loco. Se le va encima a Gorosito. Que permanecía cruzado de brazos. Entrego al Chope, Ávila y Tobio lo intentaban frenar al tordo. Estaba totalmente sacado. Tendiendo ir a buscar al entrenador de Colón. Hasta Diego Martínez se metía para sacarlo del embrollo. A Locaso casi se retiraba. Le goleaba la botella. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso, le repetía. La gente luego vacionaba al médico mientras se iba. Los voy a matar. Yo no le dije nada. Después el médico iba a pedir disculpas en redes sociales. Mientras que Gorosito en conferencia. ¿Qué ocurrió en el final del primer tiempo? Que hubo un cruce entre el médico Huracán que se fue expulsado. Hablo de fútbol. ¿Había con vos? De fútbol. ¿Fue con vos? De fútbol. Lo que quieras de fútbol, yo te contesto. Pavada no te contesto. Subía la temperatura en el Ducoy. Nos vamos al segundo tiempo. Atención. Acá todo Huracán pide penal por mano de Goros. Después del toque de Garcés la tenía pegada al cuerpo el 6. Y en esa misma jugada sin que se vaya la pelota. Pasaba esto Rubén Bota. La pila 1, 2, 3. Mete el freno en el área. La mete adentro. Galván empuja. Despeje de Souto que le pega en la cabeza. El 19 del Sabalero y se mete. Increíble gol de Colón. Así lo festeja Pipo con todo. Festejo al aire. Mirando de reojito un poquito a la gente también. Golpe de suerte para el Sabalero después de la gran jugada de su número 10. El intento de despeje de Souto rebotó en Galván. Y terminó dentro. La carambola directamente porque fue una jugada rarísima. Sí, sí. Fue una mala suerte. Me quería morir. Pero bueno. Fue una jugada desafortunada que le rebota. Y bueno. Se va para arriba. Y nada. La verdad que me quedé con bronca. Sin embargo la bronca no le va a durar mucho al globo. Porque dos minutos más tarde presiona Huracán. Se resbala Espínola. Gana Alfonso. Queda mano a mano con Chico. Lo tiene. Define. Pega el pie del arquero. Y le queda al Cócaro. Festejo del 13. Tranquilos que yo estoy acá. Acá empata Huracán. Gracias a que estaba allí el uruguayo para empujar la pelota. El glooper del paraguayo Espínola. Bien por Alfonso. Y uno a uno. Eso tiene que ver con ir a buscar que las cosas pasen. Generalmente a veces el delantero se queda en esa pelota y no va. Y ya cree que es una pelota del defensor. Y él fue a provocar ese error. Un detalle del momento del gol de Cócaro. Había otra pelota en el área chica. La habían arrojado de la tribuna. Y ya Martínez Apuseto se viene el regreso de Nacho. No tengo palabras con la gente de Huracán. Estoy súper agradecido. Y espero poder retribuirle todo lo que me dan ellos en la cancha. La ovación del Ducó para Apuseto que cinco años después volvió a la quema. Cócaro le dio a su dorsal el 7. Me la dio él sin que yo se lo haya pedido. Fue algo que nació dentro de él. La verdad fue un gesto que lo valoro mucho. Se lo agradecí. Se paran los corazones en el Ducó porque ingresa Ramón Wancho Perávila. La cancha es la primera que tiene. Entre tres del globo saca este pase bárbaro. Para Fabio Álvarez que tenía una chance clarita. La tiraba por arriba. Una sola tuvo Wancho. Fue esta que pifió. Diciendo de caso. Está hincha. Wancho, pateá para afuera, negro. Dale. Si te queremos nosotros, pateá afuera. Dejá de hinchar la pelota. 26 minutos. Corre para Huracán. Cócaro está allá en el segundo palo. Se hace el sota. Se agarra la cintura. Llega al centro de Alfonso. Y el que gana es el número 13. Mala salida de Chico. Así lo festeja. Diego Martínez, Huracán, daba vuelta el resultado. Gracias al Uruguayo que está de racha. Lleva cinco partidos consecutivos marcando por torneo local. Le dije cuando llegué acá que se quede. Que nada. Que juntos todo el equipo vamos a pelear cosas importantes. Demostrar que es un gran nuevo y que tiene un gran potencial por delante. Y que tranquilamente puede ir a jugar a Europa si se lo propone. La desazón de Gorocito. Huracán en ventaja. Otro que ingresó fue Marcelo Pérez. Que acá a toda velocidad aprovecha esa pelota mal entregada hacia atrás. Delgado lo baja y es expulsado. Atención con el apodo del delantero de 22 años. ¿El apodo es real? ¿Es Mbappérez? Sí, sí. Así me funcionó la llampa de hoy. La hinchada me puso así, no sé. ¿Hay un parecido físico o no? Yo creo que sí. Algo hay. Y algo hay. Obviamente salvando la distancia. ¿Qué crees que tenés de Mbappé? Y yo creo que tengo un poco la potencia. ¿Hay un parecido físico o no? Sí, un toque. Un toque. Vamos a carlos. Se parece, se parece un poco. Pura potencia. Mbappérez tuvo la chance de marcar un gol en su debut. Yendo al piso a pelitas afuera. Sirve esa pelota. Sí vivía el final Diego Martínez. Triunfo clave para Huracán. Festeja la gente en el Ducó. ¿O acaso volvía a la cancha para volver a buscar los gorocitos? Los acaban entre varios. El Globo salió de la zona de descenso después de 11 fechas. Y suena la permanencia. Todos los partidos son una final. Todos los equipos lo están jugando de esa manera. Y nosotros tenemos que jugar al 100, todos los partidos al 110. Porque jugando al 100 no te da. Gracias zorro, querido. Te quiero. Algunos lo querían vender al zorro. Yo no me olvido, lo querían vender. Gracias Cócaro. Renovata 2030, por favor, gracias. Gorocito, todo adentro papá. Gorocito, te quedó la cola hermosa. No pateate una vez al arco, lo hicimos nosotros. Sos horrible, Gorocito. ¿Con qué va el huracán? Huevo. Se queda en primera huracán porque tiene huevo huracán. Vamos arriba, vamos arriba, que todos juntos lo vamos a sacar adelante. Vamos arriba el globo.